¿Qué tal Bayron? Buenas noches. Muy buenas noches, Fabián Martín. Hola nena, ¿cómo estás? Hoy vamos también a revisar las polémicas de los partidos que se dieron el fin de semana, pero creo que es importante iniciar con el resumen del partido Quito Liga. Y aquí lo comentamos con Martín, en donde el Quito tuvo una actuación realmente extraordinaria en este compromiso. Bueno, imágenes, arbitraje de Tomás Alarcón, que a rasgos generales estuvo muy bien en el partido, en la conducción. Además, siendo un clásico, ustedes colaboraron mucho Martín. No, sí, la verdad es que aparte cuando había una jugada dudosa de que le queríamos hablar, él ponía respeto y yo ya sabía que no le podía hablar mucho. Así que, sí, es un partido limpio, pocas jugadas polémicas. Esta es una gran jugada de Isaac, que se proyectó y Leider creo que la cubrió muy bien y faltó poco para que entre. ¿A quién le ayudó la estatura, los brazos largos de ese arquero? Claro, claro. Cuando llega abajo, creo que se estira bien. ¿Y llega el gol? Sí, esta es una jugada preparada también que tenemos, que puede ir al primero o al segundo palo. Y le ganó justo la posición al defensor y con el cabezazo fuerte creo que no pudo hacer nada a vida. ¿Le ayudó el que se resbaló el defensa de Liga también? Sí, arrancamos los dos casi iguales. Yo por ahí arranqué un segundo antes y cuando quiso ganarme la posición puse el brazo y ya quedó atrás. Esto creo que lo fortaleció muchísimo al Deportivo Quito para incluso hacer un trabajo colectivo que lo planificó bien Carlos Sevilla. Es decir, la lectura que le dieron ustedes al cotejo fue realmente extraordinaria porque no dejaron nada al azar. En la zona de circulación circuló bien la pelota, en la zona de gestación fueron contundentes y en la zona de iniciación también no le dejaron espacios al rival. Sí, hicimos un partido perfecto, un partido justo creo que tapando a Manso y a Bolaños, ellos tenían poco fútbol y bueno creo que los goles llegaron justo en los momentos que mal le doyó a Liga y eso hizo que después jugamos el juego nuestro. Damián Manso en lo que va del torneo nunca tuvo una marcación hombre-hombre y Michel Castro cumplió a cabalidad sin ser violento, sin ir a la mala. Fue un jugador que le redujo los espacios, le quitó tiempo y eso benefició al Deportivo Quito porque tenía alguien en quien no preocuparse como es el caso de Damián Manso. ¿Están con la suerte del campeón Martín? ¿Con ese tiro de Ambrosi? Sí, esta era una jugada que primero parecía que no llevaba peligro pero después cayó justo la bola atrás de Giovanni. Y esta es la jugada que realmente sentencia el partido, qué bien Leider preciado. Sí, la verdad que aguantó muy bien, es un jugador muy potente Leider y creo que me dio gusto entrando solo por el otro lado y como es un jugador inteligente hizo la pausa y justo el pase. ¿Y ese festejo como los del hincha pelotas? No, ¿para quién eran? Para los hinchos de arriba. Que justo le ganamos el clásico el domingo pasado, se los hizo eso. Oiga Martín, ¿es verdad que Carlos Sevilla vislumbró esta jugada? Que le dijo que se va a dar una posibilidad así, leyendo el partido por anticipado. Sí, me dijo que juegue más por izquierda, que en una línea de tres le iba a ganar fácil las espaldas y que iban tras solo y que le peguen fuerte cruzado como lo hizo Walter Ajovi el otro partido pasado. Y bueno, justo cuando agarra la pelota se me vino a la mente esa jugada y salió redondo. Juan, en este tipo de jugadas repitió Martín Manda porque el ley de Preciado ya había probado en la jugada que decía Fabián, en donde sí alcanza a llegar a Alexander Domínguez, pero en esta un poco más abierto el remate, por eso es imposible la llegada del portero de Liga. Que a un portero alto le cuesta esos balones a ras de piso. Sí, el profe lo dijo también, que no le tiremos arriba porque tiene un brazo largo y va a llegar fácilmente. Que le busquemos abajo que le iba a costar y bueno, gracias a Dios. Vamos a las polémicas, Bayron. Esta es una de las acciones de Luis Fernando Salitama, una tarjeta madrida por un reclamo. Vamos a ver la acción. Ahí hay el contacto, busca así el balón. Tiene la intención de adoptar el balón, pero llega primero a la pierna de Ambrosi. Miren que el balón está debajo, la pierna de Wintenorio cruza la de Pablo Ambrosi. El árbitro Tomás estaba muy cerca, decide correctamente, perdón, es de Luis Fernando Salitama, decide correctamente, sanciona el tiro libre directo y muestra la cartulina amarilla para el jugador de Deportivo Quito. Esta es otra acción en donde quien a mi entender, recomete la falta, es el jugador de Deportivo Quito. Porque el jugador de Liga está mirando el balón, es el jugador de Deportivo Quito quien llega por detrás, se impacta con el jugador de Liga, pero Tomás acá decidió que la falta era del jugador de Liga Deportivo Quito. Ambos van mirando la pelota. Sí, eso hay que tener mucho en consideración. Esto, una pequeña riña. Ese fue un duelo local. Sí, entre hinchas de Liga Deportivo Universitaria, entre propios hinchas de Liga Deportivo Universitaria, pero que no pasó a mayores y eso es bueno decirlo. Fue el único incidente que se dio en el estadio dentro y fuera. Sí, estuvo oportuna la policía para controlar y en las afueras fue algo simpático porque a lo que salíamos del estadio veíamos hinchas del Quito con hinchas de Liga compartidos. Sí, no hubo mayores. Eso es bueno, demuestra madurez Fabián y eso es lo que queremos todos. Y hay algo importante, la hinchada de Liga se fue aceptando la superioridad del Deportivo Quito. Sí, señor. Porque ustedes fueron mejores durante los 90 minutos y el triunfo no admite discusiones, fue una victoria pero convincente. Solamente le quería preguntar a Martín, ¿se sienten que están en la ruta para campeonar o falta todavía? No, estamos en buen camino, pero sabemos que restan partidos muy difíciles. El de Viernes es un partido, por lo que yo pienso, contra uno de los mejores equipos que manejan el balón a la perfección, por ahí le falta un poco de definición, pero tiene grandes jugadores y hay que hacer un planteo parecido al que se hizo a Liga. Vamos a la pausa y enseguida continuamos en la segunda parte y final ya de nuestro programa. ¡Gracias!